Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a un nuevo seminario de los que forman parte de lo que AEAL, la Asociación Española Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, organiza durante la Semana Mundial de las Enfermedades Oncolmatológicas 2018, que este año se celebra entre el 25 y el 29 de junio. Pueden visitar la página www.aeal.es donde podrán obtener toda la información del resto de actividades que llevamos a cabo durante esta semana, de los seminarios que hayamos impartido y de todos los servicios que nuestra organización presta tanto a pacientes como a familiares, como a cualquier persona que esté interesada en este tipo de patologías. Estos seminarios pretenden ofrecer a los pacientes y familiares información sobre las diferentes patologías hematopológicas y les recordamos que serán grabados y posteriormente colgados en nuestra página web y redes sociales para que puedan volver a escucharlo o compartir con las personas que lo deseen. A continuación voy a presentar al doctor que conducirá el seminario de hoy. Es el doctor José Gómez Codina, jefe de sección de Oncología Médica del Hospital La Fe de Valencia, que ya está con nosotros. Buenas tardes, doctor. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Queremos agradecer al doctor su participación desinteresada y altruista en el desarrollo de este seminario. Y antes de comenzar voy a recordar a los asistentes la dinámica de estos seminarios. El ponente realizará la exposición y durante el desarrollo de la misma, a los asistentes que les surjan dudas, podrán trasladarla a través del panel de preguntas de GoToWebinar y que al finalizar la exposición del doctor realizaremos las preguntas que hayan surgido durante el mismo. Le recordamos que este seminario es grabado y posteriormente será colgado en la página web de Aeal y en sus redes sociales. Sin más preámbulos, damos paso al doctor José Gómez Codina para que dé inicio al seminario. Adelante, doctor, y gracias por su colaboración. Gracias a vosotros por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, como siempre, colaborando con Aeal. Me habéis pedido este año que repase con todos vosotros lo que son los linfomas difusos de células de la gran Db y su tratamiento. Y para eso, si me lo permitís, que os voy a hacer una brevísima introducción. Siempre me gusta recordar que los linfomas curiosamente son tumores en general poco conocidos para la sociedad. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Como todo el mundo sabe lo que es un cáncer de páncreas o lo que es un cáncer de estómago, que son enfermedades que son mucho menos frecuentes que los linfomas. Entonces, lo primero es recordar qué son los linfomas. Los linfomas no son más que los tumores malignos de las células del sistema linfático. Y las células del sistema, lo que llamamos sistema linfático, es un conjunto de tejidos, de órganos que producen y almacenan una parte de los glúbulos blancos de la sangre que se encargan generalmente de combatir las infecciones y otras enfermedades. Y llamamos sistema linfático a todo aquello que es la médula ósea, es decir, la fábrica de la sangre que está dentro de los huesos, el bazo, el timo, los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos que están distribuidos por todo el cuerpo. Como veis en esta imagen, todo, digamos, alrededor de todo nuestro cuerpo tenemos vasos linfáticos, ganglios linfáticos, etcétera. Son, digamos, todo un sistema que se encarga de regular una parte importante, muy importante, de las defensas humanas frente a infecciones o frente a otras enfermedades. Bueno, pues en este sistema, es decir, los tumores malignos que se desarrollan en este sistema es lo que denominamos linfomas. Los linfomas, en general, son tumores relativamente frecuentes. No estamos hablando de cifras como las que puede tener el cáncer de pulmón, el cáncer de córono, el cáncer de mama en nuestra sociedad, pero sí que es verdad que en España, por ejemplo, son el octavo tumor en incidencia y el décimo segundo en mortalidad. Si se fijan en la gráfica, la incidencia, es decir, el número de casos que se diagnostican cada año ha aumentado mucho en los últimos años y sigue aumentando, es decir, es uno de los tumores cuya frecuencia, cuya presentación es cada vez más frecuente, pero sin embargo, si se fijan en la gráfica de la derecha, que es la gráfica de la mortalidad, la mortalidad que aumentó hasta los años noventa y a partir de entonces no ha hecho más que disminuir, lo cual es una medida bastante clara de cómo estamos avanzando en el tratamiento y consiguiendo mayores índices de éxito terapéutico y de curación de estas enfermedades. Enfermedades en las que tenemos en general una elevada supervivencia, más del 50% de los enfermos viven a los 5 años y además existen numerosas novedades terapéuticas y ha mejorado, como pueden observar aquí, claramente el pronóstico. Pero al mismo tiempo es un grupo de enfermedades, como ahora les comentaré, enormemente heterogéneo y cuyo tratamiento es de una gran complejidad y que por ello para los profesionales que nos dedicamos a esto supone un reto profesional apasionante y también y al mismo tiempo un gran compromiso ético con nuestros pacientes. Como he dicho antes, el linfomas hay de muchos tipos y hay grandes diferencias entre unos y otros. Es decir, llamamos linfoma a algunas enfermedades que sin ningún tratamiento pueden vivir muchísimos años o incluso morirse de viejecitos de otra cosa, como yo digo siempre, sin que necesiten tratamiento y otras enfermedades que también llamamos linfomas que son enfermedades muy graves que pueden matar al paciente incluso en unos pocos días, pero que sin embargo también se pueden curar. Por tanto, como pueden observar, pues hay un abanico de distintos tipos de linfomas muy heterogéneo, con, digamos, diferencias muy importantes. Esta es la lista actual de los linfomas, creo que tiene 104 o 114, no los he contado, más de 100 subtipos de linfomas en la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que salió el año pasado, pero no hay que asustarse con esta gráfica tan tremenda que ni siquiera yo me sé, por supuesto. Lo que hay que tener en cuenta es que de los linfomas que vemos habitualmente en nuestro medio, prácticamente el 85% son linfomas que llamamos B, en el sistema linfático, no lo he dicho antes, hay linfocitos B y linfocitos T, los linfocitos B cuando se transforman en malignos hacen linfomas B y los linfocitos T pueden dar lugar a linfomas T. Bueno, pues los linfomas T en nuestro medio son poco frecuentes, menos del 15% y la mayoría son B. Y dentro de todos los linfomas, prácticamente un tercio, este tercio que ven ustedes aquí, son el linfoma más frecuente, que es el linfoma difuso de células grandes B, que es el del que vamos a hablar esta tarde. Por tanto, estamos hablando de que, aunque es verdad que linfomas hay de muchos tipos, precisamente del que vamos a hablar es el más frecuente en nuestro medio. Hay otros tipos de linfomas que también podemos ver, linfomas del manto, linfomas a las pequeñas, linfoblásticos, burkits, marginales, anaplásicos, estos son los tipos más frecuentes. El resto de esa enorme lista que hemos visto antes son realmente cosas muy poco frecuentes que tenemos que conocer los que nos dedicamos a esto, pero en realidad son, como digo, enfermedades muy raras. Lo más frecuente son los linfomas de la célula grande, seguido de los linfomas foliculares y los linfomas marginales, lo que llamamos linfomas indolentes, y todos los demás son otro tercio, que son estos que les he dicho. Por tanto, vamos a hablar durante esta tarde del linfoma más frecuente en nuestro medio, que como digo, es el denominado linfoma difuso de células grandes B. Tradicionalmente, el diagnóstico de los linfomas se hacía y se hace a través del estudio histológico, el estudio de una biopsia, bajo el microscopio por un patólogo experto, pero hoy en día sabemos que dentro de las variedades que aparentemente, bajo la visión del microscopio, son iguales, tenemos entidades que tienen un comportamiento y un pronóstico diferente. Y hoy en día tenemos herramientas para discriminar, dentro incluso del subtipo linfoma difuso de células grandes B, algunas variedades moleculares que tienen implicaciones pronósticas y terapéuticas. Es decir, aparentemente, esto en los últimos años ha ido aumentando la complejidad, en el sentido de que lo que antes llamábamos linfoma difuso de células grandes B, sabemos hoy en día que realmente, bajo esa epígrafe general, tenemos varios tipos diferentes, que también tendrán implicaciones desde el tipo pronóstico. Tenemos una... Es decir, estas técnicas son muy complejas y bastante caras, y no todos los hospitales tienen acceso a ellas, pero tenemos algoritmos de inmunostroquimia con los cuales podemos inferir el subtipo más específico dentro del linfoma difuso de células grandes B. Esto todavía se está complejizando más y tenemos variedades menos frecuentes, pero que tienen un impacto pronóstico muy importante, como son los linfomas double heat, los double expressors, etc. Es decir, estamos ante un mundo complejo que hay que conocer bien, que hay que conocer bien la historia natural, la biología de la enfermedad que está detrás, etc. para poder, digamos, saber cuál es el mejor tratamiento. Con esto llegamos a una frase que a mí me gusta mucho decir, y es que los linfomas no existen. Evidentemente es una frase provocadora que lo que quiere decir es que no podemos decir que un paciente tiene un linfoma, tenemos que decir más cosas. Tenemos que decir al menos de qué variedad histológica estamos hablando. No es lo mismo un linfoma difuso de células grandes B que un linfoma folicular, que un linfoma de Burkitt son entidades completamente diferentes, en todos los casos son tratables, en todos los casos se pueden incluso curar, pero el comportamiento y el tratamiento es muy diferente. Por tanto, el subtipo histológico es muy importante y también la presentación. ¿Por qué? Porque aunque la gran mayoría de los linfomas se presentan o aparecen en los ganglios linfáticos, como los linfocitos están por todo el cuerpo, existen también linfomas, aproximadamente un 25 o 30%, que se diagnostican o que nacen aparentemente de territorios que llamamos extraganglionales, es decir, de otros órganos que no son ganglios linfáticos. Por ejemplo, hay linfomas cerebrales, hay linfomas pulmonares, hay linfomas de tiroides, hay linfomas de mama, hay linfomas intestinales, hay linfomas del estómago, hay linfomas del testículo, de los ovarios, de la piel, de los huesos, de cualquier órgano de la economía. Por tanto, para poder decir qué es lo que tiene un paciente, tenemos que decir su variedad histológica, es decir, es un linfoma difuso de célula grande B, primario gástrico, primario del estómago, por ejemplo. Con eso ya estamos definiendo bien lo que tiene el paciente. Pero no podemos decir que el paciente tiene un linfoma, porque como ven ustedes, detrás de esa palabra hay un mundo muy complejo y muy diferente en cuanto a pronóstico y en cuanto a tratamiento. Por lo tanto, los primeros mensajes que me gustaría transmitirles es que los linfomas siempre son enfermedades tratables y en muchas ocasiones son enfermedades curables, completamente curables, que hay muchos tipos histológicos y presentaciones diferentes, que tienen una historia natural y un pronóstico diferentes, y a los clínicos, más que a los patólogos, nos gusta agrupar todos estos ciento y pico tipos de linfomas, al menos en cuatro grandes grupos. Lo que denominamos linfomas indolentes, linfoma folicular, linfoma marginal, linfoma linfocítico. En general, estos linfomas son linfomas muy poco agresivos, que en algunos casos incluso ni siquiera tratamos, simplemente vigilamos la evolución del paciente y en ocasiones no llegan nunca a necesitar un tratamiento. Tenemos los linfomas del manto, que son un tipo muy específico, muy poco frecuentes, pero son de muy difícil tratamiento, probablemente los linfomas de más difícil tratamiento, aunque también tenemos tratamientos y tenemos pacientes que están libres de enfermedad muchos años. Luego tenemos los linfomas, lo que denominamos linfomas agresivos del adulto, el representante más importante es el linfoma difuso de célula NB, que es el que vamos a hablar esta tarde, y los linfomas T periféricos, que como digo en nuestro medio son poco frecuentes, pero también los podemos ver. Y luego tenemos lo que llamamos linfomas muy agresivos, que son linfomas de Burkitt y linfoblásticos, que son linfomas de una enorme agresividad biológica, que pueden matar en días al paciente, ojo, mucho cuidado, pero que al mismo tiempo, si los manejamos de manera adecuada, en estos momentos se pueden curar definitivamente, por ejemplo, más de un 70% de linfomas de Burkitt, si hacemos las cosas bien. Por tanto, todos los linfomas son tratables y muchos de ellos, muchísimos, son curables. Tenemos muchas guías clínicas, es decir, las decisiones en medicina, como ustedes saben, las tomamos por una parte, teniendo en cuenta la evidencia científica, y por otra parte, la experiencia de cada grupo y de cada profesional, pero siempre nos apoyamos en guías de referencia, guías que de alguna manera resumen cuál es el tratamiento correcto de estas enfermedades. Esta sería una guía americana muy conocida, la del National Comprehensive Cancer Network, que es una guía muy conocida, pero también tenemos guías españolas, de la Sociedad Española de Oncología Médica, que las tienen aquí, o las guías de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que también están disponibles. Por tanto, tenemos guías en las cuales apoyarnos para tomar decisiones en el tratamiento y en el estudio de estos linfomas. Bien, y otra cosa que es muy importante recordar, perdón, y es que ocurre no solo en los linfomas, sino en todos los tumores malignos, es que ningún tumor hoy en día lo puede tratar una sola persona, lo puede diagnosticar una sola persona, un solo profesional. Para eso trabajamos en lo que denominamos comités de tumores. En nuestro caso, en nuestro hospital, esta es una fotografía de una reunión normal de nuestro comité, nos reunimos todos los lunes a primera hora, donde nos reunimos los oncólogos médicos, los hematólogos, los radiólogos, los patólogos, el grupo de diagnóstico hematológico, y revisamos todos los casos que se diagnostican en nuestro hospital o que nos plantean alguna duda y tomamos decisiones en una decisión, en una discusión, como digo, multidisciplinar. Este es un aspecto muy importante que nunca hay que olvidar. Bien, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? Es decir, cuando tenemos un paciente diagnosticado de un linfoma en general, para su tratamiento tenemos que tener en cuenta al menos estos cinco factores. El tipo histológico, como digo, no es lo mismo tratar un linfoma folicular que un linfoma difuso de celularendal TB, no es lo mismo que sea un linfoma de presentación ganglionar o que sea un linfoma extraganglionar, un linfoma de mama, un linfoma de pulmón, un linfoma de hígado, un linfoma de testículo, un linfoma de cualquier otra localización, tiene sus peculiaridades, como luego comentaré brevemente. Evidentemente, la situación de salud del paciente, es decir, su edad, pero sobre todo su comorbilidad, es decir, si tiene otras enfermedades debilitantes, como pueden imaginar, no es lo mismo tratar a una persona de 90 años que a una persona de 20 y no es lo mismo tratar a una persona que tenga una insuficiencia cardíaca o una enfermedad pulmonar grave que le condicione su vida que un paciente que no tenga ninguna de estas condiciones patológicas. Por tanto, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. Evidentemente, los factores pronósticos de cada caso, es decir, cada caso particular tiene un pronóstico que puede ser diferente, no es lo mismo un paciente que tenga dos ganglios afectados que uno que tenga 37 ganglios afectados. No es lo mismo un paciente que no tenga infiltrado el hígado que otro paciente que tenga afectado el hígado. Teniendo en cuenta que estamos hablando de la misma enfermedad. Pero claro, no es lo mismo que un enfermo tenga una enfermedad limitada, una enfermedad poco extensa o que le afecte poco a su cuerpo que un enfermo que tenga una gran afectación de otros órganos. Y por último, la experiencia del centro que también es un factor importante tiene que tener en cuenta. Bien, vamos a hablar ya de los linfomas difusos de células Arande B. Los linfomas difusos Arande B o en general lo que nosotros llamamos linfomas agresivos del adulto, hay que recordar que hace tan solo 40 años eran una enfermedad mortal de necesidad en el 100% de los casos y que la expectativa de vida de los pacientes era menos de un año. Es decir, en menos de un año se morían la inmensa mayoría de los pacientes y no había un tratamiento curativo de los mismos. Hoy en día sabemos que la quimioterapia es la base del tratamiento de estos linfomas y que muchos se pueden curar. La radioterapia realmente en este tipo de particular de linfomas tiene un papel exclusivamente complementario en casos muy seleccionados pero en general el tratamiento se basa y se debe de basar en la quimioterapia, en la inmunoterapia como ahora veremos. Fue en el año 75, 1975 que un oncólogo muy conocido para todos los oncólogos del mundo que es el doctor De Vita que entonces era director del National Cancer Institute de Estados Unidos publicó un artículo en el que decía que este tipo de linfomas eran una enfermedad potencialmente curable. Fue la primera vez que alguien comunicó que este tipo de linfomas que estos pacientes se podían curar con quimioterapia. Bien, los linfomas difusos de la gran B la gran mayoría alrededor de un 70% se diagnostican en lo que llamamos estadios avanzados es decir, estadios 3 o 4 es decir, cuando hay una afectación de prácticamente todo, ganglios linfáticos en todo el cuerpo es decir, por arriba y por debajo del diafragma o bien que tienen afectación de algún órgano bien tienen afectación de los ganglios y del hígado de los ganglios y del hueso o de combinaciones de diversos órganos afectados y por contra un 30% aproximadamente se diagnostican en estadios localizados que son los que llamamos estadios 1 y 2 en los que hay o bien un solo grupo ganglionar o dos grupos ganglionares o tres pero siempre al mismo lado del diafragma es decir, por encima del diafragma o por debajo del diafragma pero solo la afectación de ese nivel el tratamiento en ambos casos será diferente en los linfomas agresivos localizados los estadios 1 y 2 es decir, un grupo ganglionar dos grupos ganglionares siempre a un solo lado del diafragma o por arriba o por debajo generalmente por arriba sabemos que la radioterapia y los tratamientos locales en general no son adecuados es decir, la cirugía no tiene ningún papel absolutamente ningún papel en el tratamiento de los linfomas en general y de estos en particular por tanto la cirugía la operación el que le quiten al paciente el tumor no tiene ningún sentido ninguno es decir, aunque el cirujano fuera capaz de quitarlo tendríamos que empezar desde cero por tanto olvídense de la cirugía sabemos que la radioterapia que también es un tratamiento local tampoco es un tratamiento adecuado en este tipo de linfomas agresivos pero sin embargo sabemos que la quimioterapia es curativa la quimioterapia los puede curar y sabemos que el tratamiento combinado con una quimioterapia de corta duración es decir, tres ciclos cuatro ciclos de quimioterapia nada más y después hacer una radioterapia sobre las zonas afectas exclusivamente una radioterapia muy limitada a las zonas afectas puede ser una estrategia perfectamente válida y perfectamente curativa y sabemos que añadir un fármaco del que luego hablaré un poco más extensamente que son los antiforos monoclonales anti-CD20 en particular rituximab añadido a la quimioterapia es superior a la quimioterapia clásica quimioterapia clásica este es el resumen de lo que he dicho es decir, una quimioterapia corta de tres ciclos aproximadamente tres o cuatro ciclos y una radioterapia puede ser una opción aceptable y con esto se puede curar definitivamente aproximadamente a más de un 80% de los pacientes con linfoma agresivo localizado por tanto tenemos que un 30% de los pacientes se diagnostican en estadios localizados y estos con un tratamiento de quimioterapia corto seguido en algunos casos no en todos pero en algunos casos de radioterapia muy localizada se van a curar tienen una probabilidad de curarse superior al 80% y sin embargo los estadios avanzados es decir, aquellos estadios tres o cuatro es decir, cuando el linfoma está diseminado por todo el cuerpo de alguna manera en este caso las cosas son un poco diferentes y como dice el doctor Armando López Guillermo del Clínico de Barcelona dice la clave la primera y única clave está en curar al paciente a la primera es decir, los pacientes con linfomas agresivos en estadios avanzados los que no curamos a la primera a la primera quiere decir con el primer tratamiento lo van a tener muy difícil se pueden curar en segunda línea pero digamos que las cosas cambian y mucho por tanto todo el esfuerzo lo tenemos que hacer al principio bueno esta es la publicación original del año 1976 de un esquema de quimioterapia que es el que todavía usamos mayoritariamente en este tipo de linfomas y que es la asociación de fármacos muy antiguos realmente antiquísimos de los albores de la oncología pero que siguen siendo útiles hoy en día la ciclofosamida la adriamicina la vincristina y la prednisona esta es la asociación CHOP que les sonará o que aparecen en muchos siempre que hablamos de linfomas hablamos del esquema CHOP como digo es un esquema muy antiguo que se publicó por lo menos desde el año 76 y que desde entonces seguimos usando el esquema CHOP sabíamos que curaba curaba definitivamente aproximadamente a un tercio de los pacientes correcto es decir curábamos el 30% 35% de los pacientes se curaban con esta quimioterapia en los años 80 empezaron a aparecer otros esquemas que eran mucho más agresivos que combinaban otros fármacos eran esquemas muchísimo más complejos y parecía los datos iniciales parecía que eran mejores que el esquema CHOP sin embargo se compararon unos con otros en un gran estudio randomizado que se publicó ya en el año 93 hace años donde se comparaban estos esquemas con el clásico y humilde y viejo esquema CHOP y se vio que las diferencias eran nulas por tanto a partir de entonces sabemos que el esquema CHOP es la clave es la parte esencial del tratamiento y que añadiendo otros fármacos o añadiendo complejidad o añadiendo agresividad en principio no ganábamos nada es decir con esto seguíamos curando un tercio de los pacientes aproximadamente 30-40% de los pacientes los curábamos con CHOP pero tuvieron que pasar casi 30 años hasta que en el año 2002 el grupo francés un grupo muy importante que es el GELA que es un grupo de profesionales franceses que se dedica al tratamiento de los linfomas publicó que la asociación del esquema clásico CHOP de toda la vida al que le asociábamos rituximab ahora hablaré de él conseguía mejorar claramente los resultados del esquema clásico CHOP es decir el añadir un fármaco dirigido específicamente contra las células del tumor conseguía mejorar los resultados de lo que hacíamos hasta entonces que era solo quimioterapia y esto me van a permitir un pequeño inciso y es que reflexionemos el por qué normalmente es tan difícil curar el cáncer es decir esta es una pregunta esencial y bueno tiene muchas respuestas hay muchas razones pero hay una hay una razón que es muy importante y es que las células normales y las células cancerosas son prácticamente iguales comparten el 99% de su dotación genética y de su expresión genética es decir las células tumorales un linfocito maligno y un linfocito benigno se parecen mucho y por lo tanto es muy difícil diseñar tratamientos que ataquen uno y no ataquen al otro es decir que destruyan la enfermedad y respeten los tejidos sanos esto es muy difícil o ha sido históricamente muy difícil miren hace más de 100 años el doctor Paul Erlich que fue premio nobel de medicina en 1908 imaginó imaginó en su cabeza que por qué no sería posible diseñar tratamientos que él denominaba la bala mágica que atacaran solo las células enfermas y respetaran las sanas es decir esta idea que es original del doctor Erlich hace muchísimos años tardó muchos años en demostrarse pero al final se consiguió y hoy en día sabemos que los anticuerpos monoclonales que son unas moléculas explotan estas pequeñas diferencias entre células sanas y enfermas y permiten atacar solo o fundamentalmente las células enfermas respetando a las células sanas por tanto tenemos que desde el año de los años desde los finales de los 90 tenemos ya los primeros fármacos antiguos monoclonales que hoy en día ya están extendidos en todas las áreas de tratamiento del cáncer pero que en aquel momento era ciencia ficción y yo tuve el honor de vivir y de contribuir de alguna manera al desarrollo científico de estos medicamentos con los que conseguimos mejorar los resultados los antiguos monoclonales son inmunoglobulinas que son unas sustancias unas proteínas que producen los linfocitos y que normalmente las normales las que fabricamos en condiciones normales nuestro cuerpo se dedican a luchar contra las infecciones y contra otras cosas pero que en este caso cuando las usamos como medicamentos son inmunoglobulinas que las producimos por complejísimos procedimientos biotecnológicos con ingeniería genética etcétera que tienen una sola especificidad es decir que atacan solo un aspecto lo que llamamos un antígeno un determinante antigénico que solo tengan las células tumorales o que tengan las células tumorales y muy poquitas células normales y el primer fármaco de esta familia que se desarrolló fue el rituximab que es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es detectar todas las células B los linfocitos B y los tumores derivados de las células B que hay en el cuerpo por tanto si administramos este medicamento a un paciente que tenga un linfoma B este medicamento atacará básicamente fundamentalmente las células del tumor respetará al 99% de las células del resto del cuerpo cosa que como saben ustedes la quimioterapia es más inespecífica y tiene efectos secundarios sobre otros tejidos del cuerpo y como digo atacará solo las células del tumor y de paso sin querer también dañará una pequeña parte de los linfocitos los linfocitos B normales que los puede dañar pero que se puede vivir sin ellos durante una temporada por lo tanto digamos el daño que producimos es fundamentalmente contra las células del tumor no sé si me estoy extendiendo mucho pero me gustaría que entendieran este concepto como tardamos 30 años en unirle a la clásica combinación de quimioterapia un fármaco nuevo que era Rituximab y que se ha convertido en el estándar de tratamiento de estos linfomas después de que los franceses publicaran ese trabajo como digo muy importante en el año 2002 estos son los resultados fíjense ustedes la curva de supervivencia de los linfomas agresivos tratados solo con CHOP les recordará exactamente igual que la curva que veíamos antes y como esa curva ha mejorado ostensiblemente 20 puntos por encima añadiendole el Rituximab y esto ha sido comprobado por otros grupos de trabajo americanos europeos etcétera etcétera y en todos los casos en todos los casos la adición de Rituximab al esquema de quimioterapia mejoraba los resultados con eso conseguimos curar aproximadamente un 60% de los linfomas agresivos o linfomas difusos del celulante B con el tratamiento estándar con quimioterapia de R-CHOP somos capaces de curar aproximadamente un 50 60 65% de los casos lógicamente no estamos contentos es decir queremos curar más nos gustaría curar más ¿cómo podemos hacer eso? bueno pues podemos pensar en otras estrategias terapéuticas que consigan mejorar pues en vez de 6 ciclos vamos a dar 8 a ver qué pasa no conseguimos mejorar si añadimos si la quimioterapia la ponemos cada 14 días en vez de cada 21 se puede hacer es algo más tóxico pero se puede hacer con eso conseguimos más intensidad de dosis que llamamos es decir damos más fármacos en el mismo tiempo bueno pues tampoco tampoco está claro que esta estrategia sea mejor esquemas parecidos al CHOP que los administramos de modo con una infusión continua es decir no los administramos en bolo en el hospital de día sino que los ponemos en infusión continua con el paciente ingresado pues bueno parecía que fueran mejores y en algunos casos ha demostrado algún beneficio pero globalmente tampoco o podemos hacer por ejemplo un trasplante de médula ósea una vez acabada la quimio bueno pues estas estas estrategias de momento están dando pocos resultados por ejemplo los esquemas infusionales los esquemas RDAEPOC pues en la en la globalidad de los linfomas infusionales no mejoran los resultados del clásico R-CHOP aunque sabemos que en algunas variedades de linfomas linfomas muy agresivos esas variedades moleculares que les comentaba al principio que son de peor pronóstico pueden beneficiarse de este tratamiento o algunos linfomas específicos como los linfomas mediastínicos primarios los que afectan a mediastino en estos casos sí que parece que este esquema puede mejorar los resultados del clásico R-CHOP el trasplante no es así el trasplante la quimioterapia agresiva cuando la damos de consolidación después de una quimioterapia estándar como ven ustedes aquí no mejora los resultados la línea azul es la línea clásica del R-CHOP de toda la vida cura como digo un 60% cuando añadimos el trasplante no conseguimos mejorar prácticamente nada los resultados y sin embargo añadimos mucha toxicidad a los pacientes por lo tanto el hacer un trasplante de médula ósea a fecha de hoy como tratamiento de consolidación de la primera línea no parece que esté indicado por tanto nos queda buscar a la X en este caso es decir qué X le añadimos al esquema de R-CHOP para conseguir mejorar los resultados y se están haciendo ensayos en estos momentos con estos fármacos y con algunos otros para conseguir intentar demostrar los resultados parecen atractivas la asociación del enalidomida con el R-CHOP o Ibrutinib con R-CHOP son fármacos nuevos y que parece que parece que puedan mejorar los resultados estamos en estos momentos en fase de investigación y todavía no tenemos resultados claros en este respecto si me permiten resumir un poco lo que les he dicho hacer un poquito de parada y revisar lo que hemos dicho lo primero es que todos los linfomas difusos de la célula grande todos los linfomas agresivos el objetivo que debemos de plantearnos en el primer momento es intentar curarlos o sea todos los casos el 99% de los linfomas difusos de la célula grande cuando los ponemos delante de ellos nuestro objetivo tiene que ser curativo tenemos que intentar curarlos esto es un hecho esto es un principio muy perdón muy importante por tanto tenemos que intentar curarlos los casos localizados los trataremos con 3 ciclos 3-4 ciclos del esquema R-CHOP con rituximab más las fórmacos que les he comentado antes 3 ciclos seguido de radioterapia con eso curaremos más del 80% y los pacientes avanzados de alto riesgo avanzados o de alto riesgo los trataremos con quimioterapia R-CHOP clásica cada 21 días durante 6 ciclos no parece que 8 sea mejor que 6 y con eso conseguiremos curar definitivamente aproximadamente al 60 62 63% de nuestros pacientes a fecha de hoy no está indicado no tenemos ningún tratamiento de consolidación o de mantenimiento posterior que mejore los resultados hay otros tipos de linfomas en los que sí que tenemos tratamientos de mantenimiento o de consolidación que mejoran los resultados por ejemplo el linfoma del manto si podemos hacer una consolidación con un trasplante sí que parece que mejora los resultados o el linfoma folicular si hacemos un mantenimiento durante 2 años con rituximab también conseguimos mejorar los resultados pero no es el caso del linfoma difuso de célula grande B los curamos como digo a la primera los curamos solo con esta combinación de quimioterapia e inmunoterapia con rituxima es importante que mantengamos la intensidad de dosis es decir que no bajemos la guardia que los pacientes tengan todo tratamiento de soporte necesario para que toleren este tratamiento y en los poquísimos casos poquísimos muy pocos casos donde de entrada sabemos que no podemos curar al paciente pacientes muy mayores pacientes con un gran deterioro de estado general que están realmente muy enfermos y que sabemos que no vamos a poderlos curar en este caso tenemos que individualizar el tratamiento y hacer tratamientos menos agresivos pero que sabemos que también las posibilidades de curarlos son mucho menores este sería el resumen más importante de lo que es la primera línea de tratamiento porque como he dicho antes los linfomas difusos de célula grande se deben de intentar curar a la primera porque cuando recaen cuando recaen el pronóstico es bastante bastante desalentador ¿se pueden curar enfermos que recaen? sí sí todos tenemos yo tengo en mi consulta pacientes que han sobrevivido a una recaída ¿cómo se debe tratar la recaída? bueno pues lo más importante es saber si el paciente es candidato a trasplante de médula ósea o no lo es por una cuestión de edad o de que esté muy enfermo por otras causas y no lo vamos a poder hacer en trasplante si le podemos hacer un trasplante de médula lo que hay que hacer es empezar con una quimioterapia de segunda línea con cualquiera de estos esquemas y los pacientes que respondan llevarlos a trasplante con eso podemos curar es una cifra muy variable pero podríamos estar hablando de un 20-25% de pacientes que una vez han recaído o no han respondido a la primera línea se pueden rescatar y se pueden curar pero ya no estamos hablando de la cifra del 80% del 65% estamos hablando de cifras mucho más pequeñas y aquellos pacientes que no puedan ir a trasplante los trataremos con cualquier combinación de quimioterapia activa de segunda línea afortunadamente tenemos muchas quimioterapias que son activas pero sabiendo que en este caso la probabilidad de que el paciente se cure definitivamente a largo plazo probablemente esté por debajo del 10% por tanto insistir una vez más hay que hacer todo el esfuerzo en el primer momento en la primera línea de tratamiento porque si el paciente recae lo tiene mucho más difícil no es imposible hay tratamientos de segunda línea hay posibilidades hay que intentarlo siempre pero como digo el escenario es bastante más peligroso que el tratamiento de primera línea bueno estos son solamente algunos de los estudios que hay en marcha hay cientos de estudios en estos momentos de investigación en marcha en los que exploramos alternativas de tratamiento novedosas con combinaciones de fármacos nuevos etcétera y pensamos que algunas de ellas pues lógicamente darán resultado y tendremos resultados interesantes yo quería comentarles esto es simplemente es a modo de información casi casi información periodística porque esto no es una realidad esto mírenlo por favor como si les estoy hablando de ciencia ficción que son lo habrán visto en todos los medios de comunicación los CAR T-CELLS es un nuevo tratamiento que se está ensayando en centros de todo el mundo en España de momento solamente el hospital clínico de Barcelona tiene un programa de este tipo en marcha para pacientes que recaen con leucemias agudas o con linfomas agresivos y que es un tratamiento muy complejo que lo que hacemos es sacar las células del cuerpo los linfocitos normales del cuerpo esos linfocitos en el laboratorio los sometemos a un tratamiento genético con lo cual muy complejo de extraordinaria complejidad y extraordinario precio como ahora comentaré y entrenamos de alguna manera esos linfocitos para que ataquen a las células del tumor y cuando ya los tenemos entrenados los expandimos los multiplicamos y los volvemos a infundir al paciente con eso pues casos tan terribles como este por ejemplo con un enorme linfoma con afectación extensa de todo un pulmón pues que era un fenómeno que había fallado a todas las líneas de tratamiento previas bueno pues con este tratamiento seis meses después como ustedes ven está limpio completamente esta mancha es el corazón que es normal pero ha desaparecido todo el tumor que tenía el paciente estos son los resultados preliminares de algunos de estos tratamientos respuestas del 80% respuestas del 60% respuestas completas alrededor del 50% de respuestas completas que son unas cifras increíbles en un paciente en pacientes con linfomas entre caídas con ello quiero transmitirles la idea no de que esto sea una realidad que no lo es no quiero transmitirles la falsa idea de que esto es una realidad para hoy ni para mañana quizás sino transmitirles la idea de que hay nuevos tratamientos en desarrollo que pueden cambiar el horizonte de algunos pacientes siempre de algunos pacientes no de todos los pacientes en el futuro no sé si inmediato y no sé si inmediato porque como ustedes saben o habrán oído en los medios de comunicación pues estos tratamientos que están empezando a aprobar en Estados Unidos pues tienen un precio absolutamente absoluta y completamente inasumible estamos hablando de más de alrededor de medio millón de dólares por tratamiento y por paciente con lo cual como ustedes pueden imaginar pues es una es una barrera bastante difícil de franquear pero en cualquier caso la idea es que estamos desarrollando se están desarrollando tratamientos nuevos que pueden conseguir esto que es increíble ¿no? es decir pacientes que estaban condenados a morir en menos de un año en su mayor parte pues prácticamente la mitad de ellos tienen supervivencias muy prolongadas esto es una esperanza es una esperanza muy interesante y muy atractiva que lo que nos está diciendo básicamente es que vamos a tener la posibilidad de curar pacientes que ahora no somos capaces de curar insisto insisto cien veces esto es un poco ciencia ficción no es una realidad actual no está accesible para prácticamente nadie pero probablemente en los próximos años de un modo u otro algunos pacientes muy seleccionados se podrán beneficiar de estos tratamientos hay como digo las CAR T-cells y otras células y otras terapias inmunológicas los anticuerpos pie específicos etcétera son una esperanza se enfrentan a retos formidables son tratamientos tóxicos también son tratamientos que tienen sus peligros incluso su mortalidad pero y sobre los cuales hay que seguir investigando las barreras infranqueables las formidables son no solo la toxicidad sino como digo el precio de estos tratamientos que de momento es inalcanzable pero nos abre la esperanza de que hay que seguir investigando en este grupo de pacientes dos palabras sobre los pacientes con linfomas agresivos y que son ancianos que tienen edades avanzadas bueno hay que romper el mito de que los tumores malignos en el anciano son diferentes de los de los jóvenes esto es una leyenda urbana realmente los linfomas del anciano son iguales que los de los jóvenes lo que no es igual es el huésped obviamente no es igual el joven que el anciano por tanto el peor pronóstico de los ancianos estará relacionado con que toleran peor el tratamiento y que tienen más enfermedades debilitantes asociadas es decir los pacientes mayores pues muchas veces están enfermos del corazón están enfermos del riñón están enfermos de los pulmones etcétera y eso hace que la tolerancia global al tratamiento sea peor y que su pronóstico sea peor cuando hemos diseñado esquemas específicos para pacientes ancianos evidentemente son menos tóxicos pero mucho menos eficaces que el clásico hecho por tanto la consecuencia es que la conclusión es que aquellos pacientes mayores que tengan buen estado general y buena reserva funcional deben de ser tratados con intención curativa con el mismo esquema que los jóvenes y les puedo asegurar y en esto sí que tenemos toda mucha experiencia que cuando lo hacemos así la probabilidad de curación definitiva de estos pacientes es exactamente igual que la de los pacientes jóvenes por tanto ese es un mito que hay que desterrar obviamente habrá un pequeño grupo de pacientes mayores o muy o ultra mayores con muy mal estado general o con muy escasa reserva funcional donde no solo por tener un infoma sino cualquier tumor y diría más cualquier enfermedad pues el pronóstico lógicamente es peor y tendremos que hacer un tratamiento individualizado buscando poca toxicidad etcétera etcétera pero que digo pacientes mayores hoy en día ya no le prácticamente si me permiten la broma no les miramos la edad a nadie es decir lo que miramos es el estado funcional cuando un paciente mayor está bien hay que tratarlo exactamente como un joven y tiene el mismo pronóstico que un joven otro aspecto interesante ustedes saben que la infección por el virus del SIDA produce un riesgo aumentado en estos pacientes de tener un linfoma los pacientes con SIDA tienen más linfomas que la población general el SIDA afortunadamente como enfermedad ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años ya no es la enfermedad mortal que era hace esos años y hoy en día la gran mayoría de los pacientes tienen una buena respuesta a los tratamientos contra el virus del SIDA corrigen su déficit inmunológico y por lo tanto pueden ser tratados exactamente igual que los pacientes que no tienen infección por virus del SIDA por tanto en pacientes con infección por virus del SIDA y buena situación inmunológica el tratamiento y el pronóstico es exactamente igual que el de los pacientes que no tienen infección por el virus del SIDA por tanto es muy importante esto ha cambiado muchísimo y en estos momentos tenemos muchos pacientes con infección HIV que se curan de su linfoma y hacen una vida completamente normal después estamos terminando dos palabras sobre los linfomas que se presentan que no se presentan en los ganglios linfáticos sino que se presentan afectando a órganos extraganglionares linfoma primario del pulmón linfoma primario de la mama linfoma primario de muchos sitios como digo cualquier órgano del cuerpo humano puede aparecer en un momento determinado linfoma hay más frecuentes por ejemplo los linfomas gástricos del estómago son más frecuentes los linfomas testiculares son muy poco frecuentes los linfomas de mama son rarísimos pero existen y en algunos casos aunque en general podemos decir que los linfomas que en general tenemos que seguir las mismas recomendaciones que los linfomas ganglionares y los tratamientos son parecidos hay algunos casos que sí que tienen peculiaridades especiales por ejemplo dentro de los linfomas del estómago hay una variedad que no es la que estamos hablando hoy que son los linfomas de bajo grado mal en los cuales un tratamiento con antibióticos fíjense con antibióticos es capaz de erradicar el linfoma es capaz de curar el 70% de los linfomas de este tipo que están asociados a la infección por una bacteria que se llama helicobacter pylori y tenemos otra variedad de linfomas gástricos que son exactamente de los que estábamos hablando antes los linfomas difusos de la célula grande B que en general es una variedad de muy buen pronóstico de muy buen pronóstico antiguamente se operaban y hace más de 20 años que no se deben de operar estos linfomas porque sabemos que no sirve para nada porque con quimioterapia como sus hermanos ganglionares o con quimioterapia más radioterapia se pueden curar la gran mayoría de los pacientes otros ejemplos serían los linfomas cerebrales por ejemplo linfomas cerebrales son de mal pronóstico en general hace unos años pues la inmensa mayoría de los pacientes siendo un linfoma muy raro también es verdad que es poco frecuente pero que los pacientes que lo sufrían tenían un pronóstico muy malo y la mayor parte de ellos podían acabar muriendo hoy en día tenemos tratamientos basados con antarosis de no trexate con radioterapia también con trasplante de médula con rituximab etcétera con lo que estamos consiguiendo mejores supervivencias y pacientes largos supervivientes o sea supervivientes a largo plazo sin enfermedad y con buen pronóstico por lo tanto es un aspecto que está cambiando y hay linfomas por ejemplo los linfomas testiculares o los linfomas primarios de mama linfomas agresivos que en los cuales existe un riesgo muy elevado de que el linfoma acabe afectando al sistema nervioso al cerebro y por tanto en estos casos se debe hacer lo que denominamos profilaxis neuromeningia es decir tenemos que tratar que meter quimioterapia directamente dentro de la dentro de la médula espinal para que el cerebro esté protegido de esa posible contaminación por parte del linfoma bueno son simplemente peculiaridades que tenemos que tener en cuenta es decir cuando tratamos un linfoma testicular lo tenemos que tratar con un esquema clásico con quimioterapia y rituximab una red shop convencional pero además les tenemos que poner profilaxis neuromeningia por eso verán os conocerán o habrán sabido que algunos pacientes además de la quimioterapia normal les ponemos quimioterapia pinchándoles en la espalda a través de una punción lumbar este es el motivo y en algunos casos es lo que tenemos que hacer para terminar simplemente recordarles que siempre es bueno siempre es bueno intentar la inclusión en ensayos clínicos los ensayos clínicos son la herramienta que tenemos para desarrollar nuevos tratamientos y para conseguir mejoras todas estas mejoras de las que les he hablado han venido de la mano de ensayos clínicos los ensayos clínicos están sometidos a un rigurosísimo control ético y legal no se pueden ustedes imaginar la cantidad de requisitos tanto éticos como administrativos que tienen que cumplir estos procedimientos de investigación pero siempre son una buena idea dentro de cualquier medicamento se esconden los avances médicos fruto de la investigación esto es así y la investigación en seres humanos es absolutamente fundamental para mejorar el tratamiento de las enfermedades humanas y por tanto yo les invito que siempre que les ofrezcan la posibilidad de entrar en ensayos clínicos lo valoren lo hablen con su médico y si se pueden tratar en todo el contexto en un ensayo siempre es una buena opción para terminar bueno recordarles una vez más que la comunicación con su médico siempre es fundamental que pregunten que pregunten siempre que nos pregunten todas sus dudas que pregunten todo lo que precisen todo lo que necesiten todo lo que les preocupe que no tengan vergüenza a la hora de plantearnos cualquier tipo de dudas y que compartamos conjuntamente después de haberles explicado después de que el médico les explique las alternativas terapéuticas que tenemos que tomemos las decisiones conjuntamente y con un buen grado de información por su parte por tanto insisto una vez más la comunicación es importante hablen con su médico pregunten a su médico no se cansen de preguntar a su médico y tomen las decisiones de acuerdo con su médico para terminar únicamente esta es la última diapositiva decir que los linfomas difusos de la célula grande B son el prototipo de enfermedad maligna curable estamos hablando de una enfermedad de un tumor maligno de un cáncer que se puede curar y que se puede curar como digo en muchos casos que es necesaria una gran especialización como ustedes han creo que he podido transmitirles la idea de que esto es algo complejo que por lo tanto se necesita una buena especialización para tratar ese tipo de linfomas que los casos especialmente complejos que los hay los pacientes deberían de ser remitidos a centros de gran experiencia es decir uno tiene que saber esto no quiere decir que no se puedan tratar en cualquier centro quiere decir que todos no se pueden tratar en todos los centros sino que cada especialista en cada centro tiene que saber cuáles son sus límites y que es aquello que puede tratar en su centro y aquello que debe de remitir a centros de gran experiencia transmitirles la idea como les he comentado de que tenemos novedades y que tenemos muchas novedades en camino hay nuevos tratamientos y nuevas alternativas y nuevas combinaciones que en los próximos años van a mejorar todavía más la perspectiva de curación de estos pacientes y que es necesario absolutamente fundamental proseguir con la investigación y al mismo tiempo esto nunca nunca dejo de decirlo creo que es un deber nuestro promover un debate social sobre el coste de los tratamientos y la sostenibilidad global del sistema sanitario que yo creo que es una es un aspecto absolutamente fundamental y que no está resuelto pero que tenemos que abordar entre todos y nada más y muchas gracias esto era esto era lo que quería transmitirles estoy abierto a cualquiera de sus preguntas o a cualquiera de sus intervenciones pues doctor muchísimas gracias por la exposición desde luego bastante clara y bastante bastante extensa es lo que pretendía es lo que pretendía que por lo menos que sobre todo que fuera clara que se me entiende creo que creo que ha estado estupendo sí que tenemos un par de preguntas de acuerdo una además concretamente sobre la última diapositiva y también lo ha comentado a lo largo de la exposición el coste de los tratamientos es verdad que el coste de las carticels es un coste elevado pero si nos centramos solamente en España encontramos muchas diferencias a veces en el sistema sanitario entre unas regiones y otras entonces ¿cómo podemos abordar o cómo podemos trabajar por un mejor tratamiento para el propio paciente? ¿dónde podemos ofrecer el mejor tratamiento? ¿cómo saber si estamos recibiendo el mejor tratamiento? Pues yo creo que en este caso vamos a ver yo quiero pensar yo quiero pensar que en el sistema sanitario público español el sistema insisto el sistema sanitario público español las diferencias en el tratamiento de los linfomas en particular son mínimas es decir que las diferencias de tratamiento o de posibilidad de acceso a los tratamientos entre las diferentes comunidades autónomas y administraciones siempre hablando de sanidad pública deben de ser mínimas al menos es la sensación que uno tiene cuando habla con los colegas del resto de España yo tengo la sensación y la certidumbre de que las diferencias son mínimas por lo tanto en primer lugar hacer un un mensaje de tranquilidad es decir yo creo que los resultados y esto lo hemos constatado con datos objetivos de nuestra experiencia previa que los resultados que obtenemos en España con el tratamiento de los linfomas en general son exactamente idénticos que los que se obtienen en cualquier país del mundo es decir no hay que irse a Estados Unidos no hay que irse a Inglaterra no hay que irse a ningún sitio es decir nosotros tenemos las mismas posibilidades nuestros países tienen las mismas posibilidades de curación que los de cualquier otro país ¿vale? este es el primer mensaje un mensaje de tranquilidad segundo otros ámbitos de la medicina yo no puedo ahí no puedo dar datos como es el ámbito de la medicina privada que quiero pensar que también el tratamiento es correcto pero no tengo datos digamos y tampoco quiero alarmar ni mucho menos asumo y creo que el tratamiento que se ofrece a los pacientes en el ámbito de la medicina privada pues es de manera similar dicho esto los tratamientos que tenemos en estos momentos disponibles en estos momentos disponibles son todavía todavía perfectamente asumibles por el sistema estamos hablando de enfermedades curables y cuando hablamos de curación son palabras mayores y por lo tanto yo creo que no hay ningún tipo de restricción en estos momentos de acceso a los tratamientos estándar otra cosa son como digo los tratamientos que pueden llegar y el ejemplo máximo son las CAR TICELS que insisto son un tratamiento que a priori pues es inasumible desgraciadamente medio millón de dólares por tratamiento pues es una cosa como ustedes pueden comprobar pues prácticamente inasumible los expertos en este tema hace poco estuve hablando con los responsables del CLI de Barcelona que están trabajando en este tema y ellos piensan que con el desarrollo futuro los precios se van a abaratar mucho y probablemente van a bajar pues prácticamente muchos decimales que pueden quedar pues en la persona en el 10% del coste actual o un poco más esto es lo que piensan los expertos así todos estamos hablando de tratamientos largos por eso digo que hay que promover un debate social esto es una pequeña manía si me permiten mía quien decide qué es lo que se gasta en sanidad y en salud es la sociedad y por tanto es la sociedad la que tiene que contestar esa pregunta de hasta cuánto estamos dispuestos a pagar a mí hay una frase que me gusta mucho que dice la salud no tiene precio pero tiene coste y es cierto es cierto todos los tratamientos tienen coste en primer lugar insisto lanzar un mensaje de tranquilidad los tratamientos digamos estándares que son los que están demostrados en esto son accesibles para el 100% de la población asistida por la medicina pública de nuestro país y el nivel además de los hematólogos y de los oncólogos que nos dedicamos a los linfomas en España es un muy buen nivel y por tanto quédense tranquilos en ese aspecto yo creo que al igual que está sucediendo en otras áreas de la medicina pero sobre todo en oncología con los nuevos tratamientos pues necesitamos promover un cierto debate social es decir no podemos individualmente creo que nadie puede lanzarse por una vía de estos tratamientos como digo tan caros sin hacer antes una cierta reflexión pero esto es algo en la que tenemos que trabajar todos juntos y aquí en este aspecto creo que las asociaciones de pacientes y en este caso AEL en particular o GEPAC en general son actores sociales muy importantes en este tema y la historia reciente ha demostrado que AEL es un grupo de pacientes y de personas como digo yo siempre de una gran sensatez que están colaborando y que están incidiendo positivamente en garantizar el mejor acceso de los pacientes a los tratamientos por tanto en general un mensaje de tranquilidad en ese aspecto Pues desde luego agradecemos primero las palabras dedicadas tanto a AEL como a GEPAC y como bien dice No es un piropo creo firmemente que las asociaciones de pacientes tienen un papel social importantísimo y creo que una asociación de pacientes que se comporte de una manera rigurosa desde el punto de vista científico y al mismo tiempo que consiga influencia social creo que es una herramienta fantástica para conseguir mejorar los resultados de todos lo creo firmemente Desde luego entre los objetivos está luchar por ello trabajar por ello y como bien ha dicho también y ha remarcado creo que es el mensaje de tranquilidad que actualmente tenemos un servicio por lo menos en hematología en el servicio público que no tiene nada que envidiar a otros Hematología y oncología médica y oncología Exactamente somos tan buenos profesionales como otros los que estamos cualificados tantos unos como otros Otra pregunta que tenemos y que también muchas veces es bueno remarcarla porque mucha gente está interesada en ello es hablar sobre la calidad de vida sobre las recomendaciones para mejorar o paliar de alguna manera los efectos secundarios producidos por la quimioterapia y por los nuevos tratamientos ¿Qué recomendaciones puede darnos en este aspecto? Aquí voy a ser un poco iconoclasta Vamos a ver si consigo explicarme Cuando un tratamiento es paliativo cuando un tratamiento es paliativo es decir lo que tú pretendes es mejorar al paciente pero no pretendes curarlo los efectos secundarios de tratamiento son importantísimos porque tienes que minimizarlos al 100% Cuando tú lo que pretendes es curar que son palabras mayores probablemente estás dispuesto a asumir un mayor coste tóxico es decir estás dispuesto a asumir mayor toxicidad Esto no quiere decir para nada que no podamos y debamos cuidar que el paciente tenga los menos efectos secundarios posibles y hoy en día tenemos muchas herramientas para conseguir disminuir el riesgo de fiebre por infección por bajada de defensas por disminuir la incidencia de vómitos y hay otros que tenemos menos posibilidades de mejorar como es la caída del cabello etcétera a pesar de que en la tele de vez en cuando aparezcan noticias que parecen decir lo contrario y que desgraciadamente no son ciertas Pero insisto creo que los linfomas de célula grande son 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 perdón son enfermedades en los que el coste tóxico es muy asumible y por lo tanto sin dejar de pensar en los efectos secundarios creo que y aunque sea un poco iconoclasta creo que esto es si me lo permiten casi secundario el el a pesar de eso insisto podemos hacer y debemos hacer mucho en cuanto a recomendaciones de vida en general lo más importante yo siempre les digo a mis pacientes que intenten hacer vida lo más normal posible yo creo que esto es fundamental mantener una actividad física constante por ejemplo salir a caminar todos los días es muy importante tener una dieta equilibrada hay que huir absolutamente de estas recomendaciones que te encuentras en internet sin ninguna base científica sobre si hay que comer azúcar o no hay que comer azúcar o hay que comer sal o hay que comer sal o hay que comer esto o hay que comer lo otro no hagan ni caso por favor por favor no hagan ni caso no hay ninguna base científica para ello como decía el profesor Grande Cobian hace muchísimos años la mejor dieta es comer de todo y esto es lo que yo le recomiendo a mis pacientes que hagan vida lo más normal posible que coman normal que salgan que se muevan que estén activos que no estén que no estén encerrados en su casa que salgan que les dé el sol que les dé el aire el sol con cuidado lógicamente pero que no estén encerrados que intenten en su vida en una enfermedad que pretendemos curar lo que hay que pretender es que el tratamiento de la época del tratamiento se convierta exclusivamente en un paréntesis en su vida y no en un túnel sino simplemente en un paréntesis para que luego puedan recorrer su vida y en la medida en la que consigan que su vida sea lo más normal posible les será más fácil recuperar su vida completa una vez terminemos el tratamiento esta sería mi recomendación fundamental pues efectivamente doctor compartimos creo que un poco la misma opinión en cuanto a este tipo de factores a tener en cuenta de recomendaciones doctor no tenemos más preguntas solo nos queda agradecer su participación recordar también ha sido un placer ha sido un placer de verdad que desde luego es contar con profesionales como usted para este tipo de seminarios por último nada recordar a los asistentes que bueno pues el doctor ha colaborado de forma totalmente voluntaria altruista que este seminario a partir de mañana podrán disfrutarlo en nuestra página web y en nuestras redes sociales y por último pues finalizar de nuevo agradeciendo la participación al doctor a su participación el tiempo dedicado y nada pues invitarles a los próximos seminarios que tenemos durante la semana de las enfermedades son comatológicas muchas gracias a todos y ha sido un placer un verdadero placer de verdad y felicidades por vuestro trabajo gracias doctor hasta luego buenas tardes gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.